De las glorias de los lindos, que pasean por España, al mar de su bandera, libre el alma de la espalda, por castigas de liberación, todo en mi corazón, que vengan los siglos de ellos, que vengan los siglos de ellos, que vengan siempre sus nombres, con respira de los hijos. Al mar de su bandera, al mar de su bandera, libre el alma de la espalda, al mar de su bandera, libre el alma de la espalda, al mar de su bandera, libre el alma de la espalda, que vengan, para dentro del bosque. Caminando a sabatí Las ópticas, madrileñas, las ópticas, madrileñas Las malvágenes y misceles, no te voy a su papi ¡Alam, madri! ¡Alam, madri! ¡Sus te veré con la niña! ¡Alam, madri! ¡Alam, madri! ¡Alam, madri! ¡Alam, madri! ¡Alam, madri! ¡Alam, madri! ¡Alam, madri!